En esta obra se resalta uno de los momentos críticos de la historia, en ella se dramatiza el momento donde los españoles engañan a los indígenas, desmojándolos de sus riquezas. Es el caso cuando un indio recibe un espejo de un mal trueque y al verse en él se asusta y empieza a aplicar sus creencias en el suceso extraño. En el transcurso de la obra se encuentran diferentes emociones donde se resaltan el desconocimiento a cosas que se vuelven sagradas, arraigadas a celos, ira y deseos ancestrales. Por último, se descubre el gran secreto que da un giro total a la historia que se desenlaza en un matrimonio. Director Cruz Velázquez Ricardo Wenceslao Suescu, curso 3-2. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.